hola qué tal un saludo me encuentro desde el atelier de vinier aquí en la capital francesa en parís y bueno déjenme decirles el día de hoy no va a ser un vídeo deportivo va a ser un vídeo cultural vamos a ver esta antigua aquí aunque no parezca esto es una antigua fundidora que funcionó en 1835 a 1929 entonces vamos a ver porque hoy está convertido en un centro artístico digital vamos a ver lo que nos van a presentar el día de hoy justamente que es el día de la presentación de la prensa antes de la apertura de la apertura al público en general bueno como les comentaba me encuentro al interior del atelier de vinier aquí en parís una antigua fundidora que en 2018 fue convertido en un centro de arte digital y el día de hoy va a ser proyectada la exposición de Cézanne y las luces de Provence entonces como pueden ver este lugar gigantesco gigantesco y aquí también se han proyectado en el pasado en estos últimos años son juegos de luces y sonidos que vamos a ver en unos momentos van a ver bastante interesante no nada más queda fija la exposición es bastante impresionante lo que se ve y han estado aquí van Gogh o Claude Monet también que se han visto en el pasado entonces los invito a ver esta esta exposición que es bastante impresionante de ver todas las luces los señores No, no, no. 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 No, no, no.